¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya lo mencionaron. Básicamente, pues yo creo que la convergencia entre la inteligencia artificial y la seguridad, que es un tema de nube. Pues hay mucha información, está de moda y, bueno, nosotros tenemos algo bien interesante para platicar al respecto. Ya lo platicamos, pero en semanas antes, Sergio, la tendencia de la evolución del ransomware as a service como AI aplicado al ransomware, ¿no? Ahora parece ser como el siguiente paso y el hecho de que la inteligencia artificial se adelante del lado de los atacantes puede ser realmente peligroso, ¿no? Sí, definitivamente, aunque siempre ha habido un patrón en el tema tecnológico. De hecho, yo creo que esa frase la podría sintetizar como, bueno, tecnología contra tecnología, o en este caso en particular, inteligencia artificial contra inteligencia artificial. Siempre, pues, pues, el aspecto de la inteligencia artificial, pues, pues, ven como una inversión muy importante, pues, la parte tecnológica, justo, pues, para adelantar ese tipo de cuestiones y, pues, tomar ventaja, ¿no?, a las circunstancias. En este caso, pues, que estamos hablando, pues, de personas, de identidad, pues, es particularmente relevante. Y, bueno, voy a mencionar un dato muy curioso. Hay una ley que se llama ley de amor que básicamente es la que mide la capacidad de las computadoras, ¿no?, año con año. La inteligencia en realidad no es algo nuevo, no es artificial, pero ha tomado relevancia estos últimos años justamente por ese tema que mencionaba de la capacidad de computación. Hoy en día, ya hablo de estos años, particularmente siendo una equivalencia, los equipos tienen la capacidad, pues, equivalente como lo de un cerebro de un ratón. Y la proyección, o lo que se va a decir es que en los próximos cinco años, pues, va a igualar a la capacidad de procedimiento de un ser humano. Y todavía, yendo más allá, como 2050, 2060, puede incluso ya llegar a superar, pues, no sé, como las poblaciones completas, ¿no? Habiendo dicho esto, bueno, pues, la inteligencia artificial se sirve principalmente de la capacidad de computación y otro aspecto, como ustedes ya lo saben, ¿no?, la capacidad que tenemos para almacenar datos. Entonces, esos están de la mano completamente y, pues, la competencia o la carrera por justamente tener, este, pues, algoritmos de defensa están en proporción de esto, ¿no? Entonces, los recursos allí están. Lo que nos interesa es, pues, obviamente, utilizarlos para fines prácticos y que sean nombres, ¿no? Oye, Sergio, y ahora sí que básicamente estos algoritmos a los que te refieres, aterrizándolos un poco más a aplicaciones más prácticas, ¿cuáles serían? ¿Nos puedes dar algún ejemplo para quienes nos están viendo que no estén muy relacionados con la inteligencia artificial, bueno, aplicada a la seguridad? Sí, por supuesto, miren, algo muy práctico y, de hecho, voy a asociarlo directamente a nuestras circunstancias actuales, justamente de la pandemia. Ya hace mucho, pues, ha habido iniciativas como para poder vincular a una persona en una transacción remota. Piensen en una transacción bancaria, en algún movimiento, este, algún proceso gubernamental, de tal manera que no sea presencial. Allí hay muchos aspectos, incluso legislativos, que, pues, de alguna manera habían estado como frenando eso, pero ya en México actualmente, pues, se han estado destrabando o se han estado regulando precisamente este tipo de interacciones que, pues, obviamente requieren controles muy precisos para asegurar la identidad del interlocutor. Por ejemplo, ahorita mismo, ustedes saben que ya es posible, pues, no sé, generar una acumulación de una persona hablando con el rostro de alguien más, pues, utilizando uno de estos algoritmos de inteligencia artificial. El leapfake, ¿no? Exactamente. Entonces, así como existe eso, existen también ya tecnologías que están muy avanzadas justamente contra el ataque de esto, y voy a referirme específicamente incluso a un ISO, que es el 30107 en el anexo 3, que es básicamente un estándar que se asegura de verificar que la persona que es el interlocutor, pues, no es un intento de suplantación de identidad. Básicamente es algo que le llaman presentation attack detection, o sea, detección de ataques de presentación. Pueden ser múltiples, ¿no? Como un video, como ya mencionamos, digfake, o los más simples, simplemente hojas impresas en alta resolución, a través de una cámara, que, pues, tengan como esa finalidad. Entonces, ese tipo de estándares, si bien es cierto, no tienen la definición tecnológica de cómo va a suceder, si te dicen qué es lo que tiene que prevenir. Entonces, un ejemplo aterrizando de lo que me acabas de preguntar es justamente la tecnología que nosotros hacemos, que en el mercado se llama antispoofing, que sirve para que podamos identificar que la interacción que estamos teniendo a través de un medio electrónico, como en este caso es una videoconferencia, podamos identificar que, pues, nuestro interlocutor es una persona viva o real, no es un deepfake, no es una hoja de papel, no es un video emulando algo. Entonces, eso para aplicaciones prácticas serias, en el sentido como transacciones bancarias, o trámites gubernamentales donde, pues, se requiere una identidad, pues, va a permitir justamente, pues, destrabar todo eso que siempre hemos soñado, ¿no? Como sociedad, ha hecho, pues, creo que es uno de los propuestos nobles de edicio, por lo cual nació que es simplificar justamente, pues, las interacciones de la sociedad, y, pues, utilizamos este recurso tecnológico de la inteligencia artificial y, pues, evidentemente, la seguridad para tener, pues, mecanismos que sirven y facilitan ese tipo de interacciones. Pero, por ejemplo, en este caso, muy puntualmente, es este, en, ay, perdón, vas a das. No, no, adelante, es que, es que, de hecho, creo que te iba a dar la palabra a ti porque yo sé que Alina es una freak de las fuentes, de la tipografía, ella es una clavadísima de eso, y yo sé que el futuro está en los medios electrónicos, pero todavía nuestro gobierno se mueve con fotocopias de papel. Entonces, ahí hay un vacío en donde, pues, tenemos documentos apócrifos que entran y salen y que el reconocimiento, pues, tendrían que contratar a Alina para que lo haga y que diga, esto es un Arial 12, esto no es un Times New Roman, ¿no? O este no es una Helvética, entonces, aquí acaban de trucar tu certificado, ¿no? Esto también lo puede realizar el algoritmo, seguramente. Sí, por supuesto, hay diferentes tipos de algoritmos. Obviamente, estos estarían enfocados justamente en tipografías. De hecho, es la parte noble de este tipo de inteligencia artificial que también depende mucho, pues, de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita acaban de poner un ejemplo muy particular. Si tú eres experta en este tipo de tipografías y en características, no sé, voy a decir hipotéticamente un documento oficial, esas características... Son sellos, digamos, de sellos, de documentos, dependiendo de la época iba cambiando la tipografía y el tipo de sello, y, pues, si se veía desgastado o ya era digital. O sea, bueno, esto me tocó evaluar. Esas características justamente son oro molido para estos perfiles científicos de datos, porque esa es información empírica, profesional, trayectoria, que una persona puede aplicar perfectamente en algoritmos de inteligencia artificial. O sea, viendo, conociendo esas características, se puede hacer un algoritmo muy robusto, porque, pues, básicamente los algoritmos son los mismos, simplemente la manera en cómo se perfilan, se entrenan, y obviamente se alimentan por este tipo de conocimientos, lo que los hace muy robustos o, pues, definitivamente muy, muy débiles, ¿no? En la parte en la que se especializan. De hecho, ese mismo ejemplo que acabas de decir, tipo de fotografías, sellos y algo, en años pasados en algún proyecto de identificación de formatos de expedientes para el espectro radioeléctrico de una empresa del gobierno, pues, justamente, básicamente tenemos que identificar, pues, los patrones, ¿no? Antes eran folios, después se llamaban tocas, después la nomenclatura de folios, pues, cambiaba de un año a otro, ¿no? Incluso, o sea, hacia la mano. Y esos límites, pues, obviamente una persona con mucha experiencia puede identificar los periodos y qué es apócrifo y qué no, y qué es excepción, y ese mismo conocimiento en un algoritmo de inteligencia artificial que pueda reentrenarse, pues, puede ser muy preciso para ese tipo de clasificación. Pero también lo es para la tecnología. Me parecería interesante poder ver si hay algún algoritmo que pudiera evaluar el papel, como, o sea, esto también es el conocimiento del tipo de papel, del tipo de cuánto algodón hay en un papel, el sonido de los papeles, o sea, todo eso como aplicado a temas de cheques, que ya es menos común, pero sí en el tema de certificados, por ejemplo, de recibos, antes que las facturas eran en papel, pero todo eso es en temas de lavado de dinero y de falsificaciones, pues, de identificaciones, es muy común, y fíjate que ahora que fui funcionaria de casilla del INE, no estás para saberlo, no, pero también ahorita con el tema de la pandemia, te decían, no puedo darle mi identificación, pero hubo una cierta variación de los gramajes de las credenciales del INE, que era interesante evaluar por qué unas eran más gruesas que otras, el tipo de mica, pues, híjole, ahí hay un montón de cosas que se pueden aprender. Sí, definitivamente se pueden replicar muchas cosas, y hay otro aspecto importante, ¿no? Siempre este tema de los algoritmos de inteligencia siempre han estado asociados, o dependiendo, como mencioné ahorita, de la capacidad de cómputo, pero no necesariamente es el único limitante de hardware, ahorita, por ejemplo, las cámaras, es algo que explotamos mucho para este tema de videoconferencias, pero a lo largo del tiempo siempre ha habido, o siempre han existido como estos componentes específicos de hardware especializados en algún tipo de, pues, no sé, de peso, ¿no? Voy a decir como básculas de estas microgramas y cosas así muy especializadas, y la tendencia es obviamente utilizando los recursos, pues, de un teléfono inteligente, una computadora regular, poder llegar a esos niveles de precisión que, pues, un perito especializado, pues, podría disponer, ¿no? Pero que es equipo significativamente muy caro. Claro. Sí. Oye, y Sergio, fíjate que vimos el documental de Code of Bias en donde hay esta como discriminación por parte de la inteligencia artificial, y está muy ligado, fíjate, con esta pregunta que nos llega de igual de poncho, que si están protegidos los algoritmos, si hay alguna protección o si son manipulables. Y, pues, esto tiene que ver con la parte de que la inteligencia puede usarse para la defensa, o sea, para protección, como lo decías, pero al mismo tiempo, en aras de proteger, puedes acabar discriminando a ciertos sectores o poblaciones. ¿Se está tomando esto en cuenta? ¿Hay alguna, hay algo que estén ustedes revisando para que esto no sea así? O sea, que no se privilegie, por ejemplo, todo lo de piel, como lo hemos visto en el documental, ese tipo de cosas. ¿Qué está pasando? ¿Tú viste el documental? No lo he visto, sé de la existencia, pero precisamente sucedió algo. No es específicamente con el tema del tono de piel, pero sí hay un aspecto importante en esto que ustedes están mencionando, que es la discriminación. Así como yo les puse el ejemplo de, por ejemplo, la especialización que puede tener una persona en invertir su conocimiento y en identificación de, no sé, de tipografías, como lo mencionaron. La identificación de rostros, si son falsos, son papel o si son videos reproducidos en un dispositivo de alta resolución, pues también dependen de los algoritmos, voy a decir los básicos, que, pues, básicamente detectan la profundidad, la recreación de la luz, todo este tipo de cosas. Pero hay una palabra que es muy común en este tema, que son los entrenamientos. Los entrenamientos son los insumos que vas a utilizar para que este algoritmo, pues, aprenda a distinguir una cosa y otra. Puede ser binario, puede ser múltiple. Entonces, la respuesta concreta es el que está alimentando el algoritmo, si consideró este o este otro aspecto, es en la medida que el algoritmo, pues, va a ser como muy eficiente en identificar una o la otra cosa. Si la persona que se encarga de alimentar estos insumos omite alguna de las partes que puedan ser identificables dentro de un ámbito ya práctico, evidentemente ese algoritmo, pues, va a carecer de esa habilidad y puede caer en justamente este tema de la discriminación. Entonces, depende mucho, depende mucho de los insumos y esos insumos, pues, sí tienen que ver con criterios, con experiencias y de entrada, no sé, quién está alimentando ese algoritmo, pues, tiene alguna especie de sesgo. De sesgo, claro. Un tema particular, pues, el algoritmo, pues, así es como va a generarse. Entonces, por eso es bien importante también la experiencia, ¿no?, de quién está como generando esos algoritmos. Pero, por ejemplo, si yo en algún momento me siento discriminada por alguna empresa que haya utilizado un algoritmo para determinar un precio, un juicio, una, pues, alguna determinación sobre mi persona, yo puedo como que apelar hacia alguna certificación de esta empresa. Por ejemplo, existen, pues, las certificaciones como de calidad sobre los procesos, como la 27001, ¿no?, de procesos de seguridad. Pero, ¿tú crees que, o existe alguna norma en donde, digamos, se regule que no existan estos sesgos en estos algoritmos? Mira, actualmente es un aspecto, es como justamente un hueco. No hay una normatividad, sobre todo porque estos algoritmos no están predefinidos, no hay una manera en donde, pues, una entidad pueda regular qué tipo de información es la que va a utilizar para determinar una cosa o la otra. Entonces, en esa misma proporción, como no hay un estándar en ese sentido, pues, difícilmente puede existir una institución que pueda regular ese tipo de cosas. Sin embargo, bueno, lo interesante de eso es que siempre, pues, se puede buscar esa parte universal, ¿no?, quitando estos sesgos que mencionábamos de los aspectos, no sé, de etnicidad, ¿no?, por ejemplo. Hay una parte súper importante, que de hecho no lo hemos platicado, y que también tiene que ver con la historia y la evolución de, pues, de la inteligencia artificial aplicada a la seguridad y que particularmente nosotros vecinos nos consideramos muy orgullosos de poder incursionar en esto, y que es la facilidad tecnológica con la que la podemos encontrar. Ya les había platicado que, pues, esto existe desde los años sesentas, ¿no?, pero, pues, requería, pues, mucho procesamiento de cómputo, los recursos de hardware, cámaras y demás. Hoy en día prácticamente un teléfono inteligente, pues, puede ejecutar esos algoritmos. De hecho, no me van a dejar mentir, hay aplicaciones, las han usado, que, pues, cambia el rostro de hombre a mujer, y hace cosas chistosas, ¿no? Todas esas aplicaciones... Snapchat es la cuna. Empezó con eso y ahora con TikTok. Dios mío, o sea, esto es un deepfake. Antes era como algo preocupante y ahora es todo un juego. O sea, lo han explotado de una muy buena manera. Sí. Sin embargo, siguen dependiendo, pues, de dispositivos. Son aplicaciones que se instalan y que, pues, obviamente hacen uso de todos los recursos del teléfono y no son pequeños, ¿no? Son, en realidad, pequeñas, pues, computadoras con capacidades impresionantes. Lo que nosotros particularmente hacemos indicio es llevar eso a un extremo en donde puedes tener esas mismas capacidades en un ambiente completamente huevo. Entonces, eso ya en una dimensión de mayor escala y empresarial permite, pues, que justamente, pues, las empresas puedan integrar la tecnología de forma muy rápida. Y no me van a dejar mentir. Siempre la teoría y todo ese tipo de innovaciones surgen muchísimo años antes de que se vuelvan prácticas, ¿no? Hablando, por ejemplo, ahorita, ¿no? De un caso hipotético de realizar, no sé, transferencias bancarias simplemente, pues, con tu rostro sin necesidad de tokens, de contraseñas, nada por el estilo. O simplemente, no sé, algún trámite del gobierno donde necesariamente tienes que acudir a un módulo y presentar tu INE, como ya lo mencionamos. Este, sería magnífico, pues, poderlo hacerlo desde la comodidad de tu casa. A un lado, al hecho de que, pues, ahorita en la pandemia, pues, incrementa más la relevancia de poder tener ese tipo de mecanismos de forma remota. Es donde tiene particularmente relevancia esto que mencionaba de la integración vía web, en donde, pues, las empresas pueden reducir significativamente los costos de inversión tanto en tiempo como en integración. Yo, yo particularmente que he tenido, pues, mucha experiencia en diferentes sectores donde la tecnología, pues, está tan consolidada que se vuelve muy difícil integrarla. Entonces, una de las particularidades con las cuales quisimos que este tipo de tecnología naciera es que fuera de fácil integración, ¿no? Simplemente con un navegador y haciendo un teléfono, una computadora, pues, puedas tener acceso a estos recursos. Y que particularmente son retadores en el sentido de que, pues, no tienes el flash, la cámara, el procesador y todo lo que una app nativa pueda tener. Ya. Oye, Sergio, y mencionabas que en realidad el algoritmo puede tener un sesgo tanto como la persona lo alimentó o lo entrenó. O sea, el algoritmo es tan bueno como el número de fuentes de información le hayas dado, le hayas alimentado, ¿no? Eso me hace pensar que los grandes ganadores de la inteligencia artificial o los que van a poder capitalizar la inteligencia artificial no son específicamente los programadores, sino son los grandes poseedores de información masiva. Sí, de hecho, eso es súper relevante. Ahorita habíamos hablado de, de precisamente, ¿no?, de un algoritmo especialista en identificar tipografías. Pero, pero, o sea, tengo, tengo un familiar que se dedica, pues, justamente a este tema de, de la ortodoncia y él tiene bancos de información, bueno, básicamente de, pues, de lo que se dedica, mediciones y demás, que pueden servir precisamente para alimentar un algoritmo que puede especializarse en detectar, no sé, de forma remota, tal vez en una página, pues, algunos aspectos, este, de la ortodoncia, ¿no? Yo estoy poniendo un ejemplo. Entonces, justamente como tú estás diciendo, quien posee la información y le puede, la puede perfilar de alguna manera, este, que pueda, pues, reducir tiempos o facilitar algún proceso, pues, definitivamente, pues, tiene muchos aspectos que pueden ser bastante competitivos, ¿no? Sobre todo perfilar la información. Entonces, en efecto, la información sí es, este, es importante, es poder, es, ya no dejó ese, ese, de valer, ahora vale más, ¿no? Sí, siempre, siempre he mantenido, pues, como la vigencia ese, ese enunciado y hoy en día, pues, tiene incluso más relevancia. Entonces, este, pues, sí, definitivamente, el perfilar la información de cualquier tipo, de cualquier índole, más la experiencia de cómo, cómo se puede interpretar, puede ayudar. Incluso, hay un aspecto, y de hecho, es, es un, una forma o un tipo de algoritmo diferente. Ahorita hemos hablado de estos ejemplos y estos ejemplos entran en, en los algoritmos de clasificación entrenados. Básicamente, donde tú dices, ah, bueno, este conjunto de datos son estos y este otro conjunto de datos corresponden a esta otra cosa. y el algoritmo, pues, aprende o entrena a distinguir uno y el otro. Pero hay otros algoritmos también que son igual de interesantes, que se llaman no supervisados, en donde tú metes, pues, simplemente la información revuelta y sin conocer un patrón previo, pueda, pues, este, este algoritmo, pues, genera, genera grupos que, este, donde tienen aspectos en común que no necesariamente puedan ser como distinguibles, no sé, para, para un ser humano, ¿no? Entonces, ese tipo. ahí las de sus correlaciones propias. Sí, si no les ponen nombres, no simplemente son grupos A, C, D, Y, y es ahí justamente en este tipo de algoritmos donde, pues, la industria médica concuera muchos avances, específicamente en análisis sanguíneo, células, porque, pues, encuentran patrones interesantes que, pues, que no, no, no son como visibles, ¿no? a partir justo de la experiencia. Entonces, este, sí, definitivamente, tanto en un caso como en el otro, la información o mucha información particularmente es lo que hace muy robusto un algoritmo. Yo creo que, yo tengo muchas dudas en, en qué se va a hacer con este gran, con estos, pues, cantidad masiva de datos médicos que va a haber a partir de la vacuna. Ahorita, justamente, en temas legales está habiendo si va a ser o no obligatorio que alguien presente un comprobante de vacuna en su trabajo o para pedir un trabajo, ¿no? ¿Tú qué crees que, que a dónde puedan llegar esos datos a determinar tal vez la, la posible salud de un país en donde tal vez valga la pena invertir? ¿Hacia dónde se volcarían esos datos en temas de inteligencia artificial? ¿Habrá algún tipo de uso que pudiera darnos alguna luz en ese sentido? Sí, definitivamente, y también no es algo que sea nuevo este tipo de expedientes que es como se llaman, puedes llamarlo expediente médico, expediente ciudadano, que es justamente la conjunción de datos que puedan dar, pues, una cierta validez, depende cómo se perfila. aquí la inteligencia artificial, creo que en realidad lo que puede ayudar a hacer es acelerar justamente y a reducir los tiempos en los que, pues, se puede identificar una cosa o la otra, ¿no? Ahí hablamos de cosas apócrifas, porque desde hecho, desde la era del papel, pues, la información siempre ha sido masiva, o sea, expedientes y toneladas en, no sé, en determinadas instituciones, y que pueda interpretarse como, pues, información que es personal y que pueda ser utilizada para otras finalidades. En realidad, yo creo que estos algoritmos simplemente van a ayudar, pues, a simplificar ese tipo de cosas y darnos mayor seguridad. ¿A qué me refiero? Tú ahorita, por ejemplo, hablaste de expediente médico, si tienes vacuna, si no tienes vacuna. Eso en realidad sin inteligencia artificial, pues, puede ya haber incluso, este, discriminaciones, ¿no? Incluso las mismas personas, ¿no? Sin que haya necesariamente una institución de por medio. Ya cuando te preguntan, este, inocentemente, ¿ya te vacunaste? Y en función de la respuesta, pues, no sé, tener una reacción y otra en función de, pues, de lo que piense tu interlocutor. Pero dan un papel, o sea, Sergio, es un papel súper falsificable en Bond y los gringos en una cartulina o palina ni siquiera fina, pues, o sea, es una cosa tan fácil de falsificar, ¿no? Y puedes decir, ya me vacuné y ahí está mi papel. Y ahí está el papel. Entonces, justamente en ese sentido, ese ejemplo, creo que, pues, los algoritmos simplemente van a ayudar a ser como más eficiente eso, ¿no? Y no, quitar de alguna manera sesgos, pero no va a ser como determinante en el hecho de que podamos caer en una especie de caos o algo similar. Yo creo que las cosas se van a organizar mejor y precisamente, ¿no? Como ahorita estamos hablando de esta tecnología que discrimina intentos de suplantación de identidad a través, no sé, de impresiones o videos reproducidos en un dispositivo de alta densidad de píxeles, pues, lo mismo puede suceder con los papeles, ¿no? Que incluso, pues, ya tienen esta tendencia a ser digitales y que incluso yendo más allá, que es también otro tema interesante del cual, pues, nosotros hemos estado trabajando, que es generar estas llaves criptográficas a partir, pues, del rostro, ¿no? Actualmente, pues, ustedes saben y de hecho, atrevo a decir que en alguna de sus USBs ustedes tienen esos archivos de firma digital para hacer algo. sí, sí, es cierto. Y si se pierde, pues, van a tener que ir y... Pero, a ver, pero no es mi culpa, o sea, tuve que ir al SAT para que me lo pusieran en el USB, ¿no? O sea, no fui yo. Pero tienes que respaldarlo, no lo respaldaron, no lo respaldaron, no choqué, me chocaron. Y creo que eso es parado, en medio del almacenamiento justamente es lo que nos lo hace seguro, la llave per se y lo que viene allí en su contenido, pues, sí, definitivamente es quebrantable, pero el hecho de que lo guardes en un cajón o que se te pierda, pues, es donde ya pierde el sentido. Entonces, yo pienso que esas tecnologías, sobre todo, donde nos estamos sirviendo justo para robustecer, es parte de la cadena, ¿no? Simplemente lo que faltaba, pues, es el punto final en donde, pues, a través de otros mecanismos, pues, generas esas llaves en tiempo real a partir de tu rostro para que no estén almacenadas en un lugar. Se me hace muy curioso también que esa firma electrónica, cuando se estaban pidiendo firmas para tratar de dar de baja todo este tema del padrón de usuarios de telefonía móvil, se pedía que esa firma estuviera apoyada por tu firma electrónica, como no podían, pues, juntar firmas físicas, se estaba pidiendo eso como para validar que la persona sí existiera. Entonces, esa evolución me pareció muy interesante a nivel ciudadano, a nivel contribuyente, para, o sea, dar esa información o compartirla en otro lugar que no por el SAT, pues, sí, me llamó muchísimo la atención. Sí, por supuesto, y fue bien para menos, ¿no? Sin embargo, yo creo que son medidas, pues, paliativas, no necesariamente malintencionadas, simplemente, pues, lo que platicábamos, ¿no? En su momento, pues, la tecnología no era asequible, no teníamos tantos dispositivos a la mano con las capacidades que ahorita tienen como para poder ya mitigar ese tipo de prácticas. Hoy en día ya es una realidad y, pues, justamente es lo que buscamos, ¿no? Ofrecer seguridad y simplificar, pues, ese tipo de interacciones. Oye, Sergio, este, tengo, me gustaría conocer cuál es tu perspectiva de la adopción de la inteligencia artificial en México. Me refiero a si los empresarios mexicanos están entendiendo cómo pueden usarla, cómo pueden explotarla realmente, o si para México o para el empresariado todavía les es algo como de ciencia ficción y ajeno que está muy lejos del alcance de los niños, vamos a decirlo así, ¿no? Y segundo, ya que se decidieron a alcanzarlo, si yo soy un empresario que quiero apoyarme de la inteligencia artificial para mejorar un proceso, para hacer algo innovador o diferente, ¿yo tendría que comprar el desarrollo o puedo contratarlo como servicio? ¿Cuál es el paradigma actual? O sea, como un empresario nuevo y queriendo implementar la inteligencia artificial, ¿cuál sería lo que tendría que esperar? ¿Cuál sería mi experiencia? ¿Cómo es este escenario? Ok, bueno, pues es muy interesante. Para contestar la primera pregunta, en realidad, ese paradigma fue también el mismo al que se enfrentaron cuando nació la web, ¿no? ¿Qué es eso? Esa con interacciones remotas generó lo mismo, era ciencia ficción o era algo que no sabe para qué me iba a servir en mi organización, pero eventualmente pues cambió. Esa misma transición y hago referencia y es lo que va a suceder exactamente con la inteligencia artificial. Hoy en día hay mucha información, sí, al respecto, pero creo que todavía no está muy enfocada en los términos de negocio. Creo que falta todavía mucho pues este tipo de embajadores que puedan traducir a un término pues de negocio más coloquial cómo puede ser práctica esta tecnología aplicada pues a una particularidad, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando y yo mencioné el tema, ¿no? de un especialista en ortodoncia. Imagínense este caso hipotético que pues obviamente tiene sus bancos de información donde pues hace sus análisis, sus estudios y demás y si implementara un algoritmo de este tipo que permitiera clasificar pues en adelantado algún tipo de variación y algún tratamiento por adelantado sin siquiera necesitar una consulta sino de forma remota y obviamente esa consulta no quiere decir que no va a necesitar un dentista o un ortodoncista pero de entrada pues ya está ofreciendo mayor competitividad, ¿no? imagínate que tú guardas tu cámara, a ver, ponte una foto de perfil y abre tu tu ojo. Ah, pues este, pues se puede mejorar esto o no se puede mejorar esto o lo que sea. Eso es muy práctico, ¿no? Entonces, entonces, este, con su pregunta, creo que ese es el paradigma, es como aterrizar, como la información que incluso ya poseen y que ahí tienen almacenada en sus bases de datos de forma ociosa la puedan capitalizar. De hecho, ahí les voy a platicar, hay un, un autor que escribió la tercera ola que se llama Alvin Toffler y si no estoy equivocado le acuñó un tema activo ocioso y se ha utilizado para referirse justamente a este tipo de información, ¿no? Que pues está ociosa pero que eventualmente se va a capitalizar. Entonces, este, eh, creo que el paradigma es el mismo que se ha enfrentado con cualquier aspecto tecnológico, pero lo interesante de esto es que puede acelerar y generar competitividad este, pues que requieren en el mundo actual, en el mundo actual y sobre todo los usuarios finales ya están demandando pues justamente este tipo de cosas. Yo soy yo obviamente un usuario, de hecho, aquí les voy a otra, otra palabra que me encanta, justamente esta misma persona acuñó, es decir, tengo certeza, prosumidor y básicamente era la combinación entre un consumidor y un productor. Y ya somos así, generamos contenido, este, consumimos simultáneamente. Eh, ¿qué tiene que ver con lo que mencionaban? Pues hoy demandamos de, pues, de las empresas que proveen recursos, productos, sean mucho más ágiles y muy más rápidas en la entrega de los mismos. Creo que la inteligencia artificial puede ayudar mucho a acercar a sus usuarios finales, a incluso ser prosumidores de su propio producto y pues tener, este, productos y servicios bien orientados a su mercado. Claro, y tenemos acá un mega comentario, ¿lo quieres leer, León? Sí, este, lo voy a colocar y déjenme pasar saliva. Vemos que vamos hacia una sociedad, vice poncho neutrón, donde todos los procesos comienzan a ser virtualizados y donde también podría surgir con ciencias inteligentes artificiales. En algún punto vamos a votar de manera remota. Eso, eso es una discusión, ¿eh? Entonces vamos a tener retos para identificar, como dijo su compañera, Alina, cuando una conciencia corresponde a una persona humana o no, tantas cosas que surgen, puede que los doctores operen mediante manos robóticas de forma remota, como dice su invitado. Entonces, este, pues sí, creo que vamos para allá. Digo, aunque todavía nuestro gobierno necesite mucho papel para hacer que los trámites operen, saludos a la subdelegación 7 del IMSS que me trató muy bien. Pero, independientemente de eso, creo que todo va para allá. O sea, va a tendencia a que de alguna manera pues utilices tu celular para que tengas estos procesos, ¿no? Y si una inteligencia artificial puede validar estos procesos y evitar fraude, pues creo que puede ayudarnos a que esto ocurra. Pero, como lo comentamos en un principio, todavía tengo ese escozor de qué va a pasar si nos empiezan a discriminar de forma sistemática, ¿no? Sí, fíjate que creo que no poder responder qué es lo que va a suceder con ese tema de la discriminación, pero lo que sí es una realidad es que tenemos que servirnos de eso y eso creo que va a ser simplemente algo eventual y sistemático en el sentido que como originamos esta conversación, ¿no? La industria, pues no sé, o el ocio, incluso pues el cuencio y todo, están sirviéndose estos mismos recursos para sus propios intereses y de alguna manera aún con estas dudas y todo, pues debemos de madurarlo al grado de contrarrestar, pero eso no es algo exclusivo de la inteligencia artificial, hablo en general de la tecnología, ¿no? Desde las mismas páginas web que ustedes deben saber se utilizaban para comercializarnos en productos y servicios ilegales y que pues de alguna manera tuvieron que surgir algo adicional para contrarrestar eso. Claro. Este, no sé si quieres comentar los datos para que te contacten para la gente que está interesada en empezar a integrar inteligencia artificial en su negocio. Hay muchas dudas, ¿eh? Entonces, me, me, ahora la gente ha expresado muchas de estas inquietudes sobre los algoritmos, estuvo, está muy bien explicado y tienes una manera muy padre de hacerlo y cómo pueden contactarte algún 01800 pregúntale a Sergio, ¿cómo se ponen en contacto? Ajá, un 01800 dame una cerveza y yo te explico, no sé cómo, cómo lo estás manejando. No, principalmente tenemos en tu página este, www.inicio.ai de Artificial Intelligence y este, allí incluso, te permito decirles que tenemos unos videos muy padres que explican algunos de los productos que ya existen y que se pueden utilizar para justamente integrar a los procesos. Entonces, allí es, la página es muy amigable, tiene todos los mecanismos de contacto, pero, este, además de eso, tiene información muy valiosa que pueden, pueden encontrar. Claro que sí, también están en facebook.com diagonal dicio con D de dedo, C de casa A y A de Alina y de Ignacio y en LinkedIn también búsquenos como dicio guión A y y pues, también en Twitter están como arroba dicio A y. Exacto. Creo. Pues, Sergio, qué maravillada tenerte acá, es un tema que va a seguir dando y que, híjole, a mí me tengo en mente hacer un especial sobre inteligencia artificial aplicada a los algoritmos de la banca y cómo está afectando también esas predicciones bancarias y pues, ojalá que pronto podamos hablar de ese tema porque, pues, mira, si la tortilla llega a cerrar el año en 25 pesos vamos a tener que hablarlo sí o sí. Oh, eso va a haber un problema ahí. Oye, Sergio, pero igual yo voy a tocar hacer en algún ratito la noticia de GitHub Copilot pero pues vale la pena que tú que ahorita estás con nosotros pues, ¿cuál es tu perspectiva sobre lo que está armando el buen Microsoft con GitHub y Azure para poder hacer este servicio? ¿Estás al tanto de más o menos cómo funciona GitHub Copilot? No, 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 eh, de hecho, este, te he tratado de recordar pero no sé si me puedes platicar rápidamente. Pues, lo vamos a tocar un poquito más adelante, va a ser una notita muy rápida, pero me gustaría que, ajá, en cuanto hagamos un especialito que también me gustaría invitar a gente de programación, igual te extiendo la invitación para que te nos unas y nos platiques tu experiencia también, pero básicamente lo que están haciendo con GitHub Copilot es, pues, hacer que el código se programe solo hasta cierto punto para las funciones más repetitivas, ¿no? Entonces, pues, es una ayudadota para los que estamos arrastrando la tecla, ¿no? Entonces, creo que se viene interesante, vamos a ver qué tal, qué tal se viene, este, y, bueno, en un ratito más lo platicaré, bueno, o tomemos ya este cacho como parte de la mininota, lo acaban de desarrollar, y justo creo que es esta unión de haber tenido el acceso a todo el código de GitHub, o sea, todos estos repositorios libres, abiertos, compartidos, y poder entrenar a la inteligencia artificial en los servidores de Azure para que de alguna manera al momento que tú lo uses pues puedas ahorrarte el arrastrar la tecla, ¿no? Y de hecho aquí tenemos a nuestros invitados, bueno, a nuestra gente que nos está viendo y tenemos comentarios de Poncho, bueno, son dos Ponchos, imagino, Poncho Neutrón y Alfonso, ellos están igual hablando acerca de esto, en donde, que es un sistema de ahí que ayuda al programador a escribir código y hubo mucho, mucho, pues, cringe de repente o tal vez sensacionalismo youtubesco, vamos a decirlo así, para decir que iban a quitarnos los trabajos como si fuéramos, el trabajo, ¿no? Exactamente, nos va a quitar los trabajos a los programadores, entonces, es un tema de discusión, está muy interesante y yo espero y que nos hacen por ahí la invitación a participar para platicarlo un poquito más a fondo sobre cuál podría ser la perspectiva real a futuro, porque este es el inicio, ¿no? No lo he probado, he visto cuáles son las funciones que empiezan a autocompletar, se ve bonito, pero tiene implicaciones, ¿no? Se ve padre el futuro. Es que es el principio del programa que vimos donde podías usar tu voz o que detectaba por podcast cuánta, cuánta, ya tenía el registro de tu voz y lo podría escribir con el teclado y es lo mismo, o sea, es como aplicado a mi profesión que es comunicación, voy a decir, este programa va a sustituir a los editores de audio. Claro, sí, de hecho, les debo la fuente, pero yo ya había conocido un prototipo que utiliza procesamiento de lenguaje natural, que es otro algoritmo de inteligencia, para hacer páginas, de hecho, me parece como todavía tiene una capa adicional de sofisticación, porque crea un botón verde y pone en la esquina superior izquierda, y entonces utiliza este procesamiento de lenguaje natural para hacer el código HTML, sí es cierto que es código HTML, pero pues va por la misma tendencia, ¿no? Entonces, este, sí está muy interesante y con mucho gusto platicamos. Sí, perfecto, y aquí tenemos también igual participación de Alfonso, dice, ahorita es copiloto, luego ya puede ser el piloto y finalmente ya no va a necesitar ningún humano o coche que lo lleve solito o va a manejarse, ¿no? Este, es muy interesante lo que va a pasar, está padre. Sí, definitivamente, pero nuevamente, les voy a platicar algo que no necesariamente tiene que ver con esto, les mencionaba los activos, en la medida que se generan, pues, nuevas brechas de este tipo de tecnología, también se abren otras oportunidades, y eso tiene que ver más con blockchain, de la información de los equipos que tenemos en casa, por medio de un software, pues, los puede rentar porque ahí están, ¿no? Mientras tengan conexión a internet y una fracción del disco, pues, está utilizándose por datos de usuarios en todo el mundo y esos usuarios, pues, pagan la redundancia, ¿no? Entonces, esa información no está concentrada en un lugar en particular, sobre todo por el tema de los datos y que si esta empresa los posee o no, bueno, eso se fragmenta en miles de pedazos y cuán pedacito está repartido en cada uno de los nodos que son parte de esta red y eso, pues, genera una economía adicional. Entonces, también estoy seguro que este tipo de cosas van a llevar a otro tipo de negocios y las oportunidades que ya nos imaginamos, ¿no? Claro, y además, como último comentario aquí, los que, la competencia mía, que ahorita les voy a poner la aplicación que ya hablamos de ella, que es Lightbird, tú la, si no la conoces, Sergio, conócela, porque está, de verdad, está tétrica, pues detecta o la venden como un editor de audio para detectar la voz, pero va captando horas y horas de lo que hablamos, imagínate, si aquí en el programa hablamos dos o tres horas cada semana, pues, ya tiene un, pues, bastante de dónde tomar y al final esta empresa que se llama thescript.com, si de repente no dijiste algo que tenías que decir, alguna mención o algo, tú escribiéndolo con el teclado ya va a utilizar tu voz para decir que tú dijiste algo que en realidad no dijiste, sino simplemente lo genera, entonces, es muy interesante. Sí, sí, definitivamente, pues, sí, como dijiste, ¿no? Puede ser fácil tétrico, pero a lo mejor también puede haber aplicaciones muy prácticas, ¿no? Y como tú dijiste en alguno de los comentarios, no sé, las regulaciones que necesariamente van a surgir, también es una realidad que, pues, la legislación siempre va unos pasos atrás, ¿no?, de la tecnología y eventualmente, pues, terminan sincronizándose justamente para, este, pues, cubrirse de esos sesgos o de usos malintencionados que puedan existir. Va a ser interesante definir la calidad de esto, ¿no? O sea, hacia qué objetivos, hacia qué, hacia dónde tendría que estar y, obviamente, pues, eso también va a ser, va a depender de la ideología de cada gobierno, de cada empresa, saber que sí y que no, a quién se favorece más y a quién no, pero sí, es un largo camino. ¿Sabes qué, Alina? Hablando de ideología, ahorita que lo mencionaste, creo que lo que nos está orillando es a tener una conversación en donde pongamos en tela de juicio, como lo estaba comentando nuestro invitado anterior, ¿quién puede tener la culpa si el que está manejando un auto es una inteligencia artificial, ¿no? Esta es una persona o no es una persona, es un ente, y entonces ya nos empezamos a preguntar temas sobre si es, si tenemos que regular el espíritu electrónico, ¿existe ese concepto? O sea, ya hay que entrar en cosas un poquito más difíciles que seguramente retrasan la legislación, ¿no? O sea, como sociedad. Claro, y Sergio dijo ahorita un concepto que me llamó mucho la atención, llamó eficiencia a estas funciones y eso contrasta un poco con la idea de inteligencia porque de ter, bueno, sí sé que es muy bien llamado inteligencia artificial, pero el determinar con qué calidad de datos estás alimentando esto va a determinar qué tan eficiente. Entonces, el llamar a esto, por ejemplo, eficiencia artificial, le daría otro contexto completamente diferente, ¿no? También el poder saber que es para evaluarlo, es para resolver algo y no tanto porque piense per se, ¿no? Creo que me hizo, me despertó ahí algo en el cerebro. Sí, no, de hecho lo que tú acabas de decir es muy relevante porque la tendencia, voy a decirlo como utópica de alguien especialista en generar inteligencia artificial es generar una inteligencia general, ¿no? inteligencia artificial. en realidad, pues, todos los que hacemos componentes de este tipo se llaman sistemas especialistas porque, pues, no hacen otra cosa más que una especialidad en particular, ¿no? No pueden hacer más allá de eso. Vamos con montones de datos, pero estos montones de datos tienen que estar siempre bien enfocados a un propósito en particular y que tiene que ver también con el tema del procesamiento que les decía, ¿no? Ahorita, estos mecanismos funcionan en estas computadoras, en estos teléfonos que en la analogía pues tiene el tamaño de procesamientos de un ratón, ¿no? Pero quién sabe cuando las computadoras con estos procesadores atómicos nos den la capacidad de miles de procesamientos que actualmente tenemos pues también este tipo de cosas van a explotar significativamente, ¿no? Claro. Eso, los datos que, pues, ya saben, ¿no? También hay una proporción directa en el costo de almacenamiento que facilita justamente el generar este tipo de alboritos, ¿no? Pero se me hace que va a ser un proceso en esta idea, yo ya tengo un draft en la cabeza de cómo vamos a verificar la calidad de estos algoritmos, es un poco como el procesamiento de nuestras vacas están siendo alimentadas con pasto orgánico y no son estresadas y no sé si para que todo, ¿sabes? Para que la vaca pueda dar leche que no sé qué, ¿no? Entonces, o es lo mismo, por ejemplo, cuando tú haces una película, por ejemplo, Guillermo Arriaga que fue mi maestro me decía, es un tema, el escritor tiene que estar pegado al director, en caso, por ejemplo, de Amores Perros, para ver que lo que escribió llegara a la pantalla. Si una persona diseñó un algoritmo, pero al final el programador, esto que estás diciendo de GitHub, le cambió o fulano dijo, ay, es que esto se vería más bonito, o sea, si la idea inicial de una persona de la aplicación o de lo que sea cambia, entonces él ya no termina siendo responsable porque esos cambios tendrían que tener un tracing de cómo fue evolucionando hasta llegar y tomar un juicio o una decisión o poner, sí, o sea, poner algo que no se había contemplado. Entonces, también esa idea como creador, como autor, puede ser interesante también en ese proceso de responsabilidad. ¿Sabes qué, Alina? Perdón, Sergio, a mí se me hace que lo que tú comentas podría ser tomado como un lazo de retroalimentación de los usuarios, o sea, abrir una ventana adicional, una ventanilla en donde tú puedas poner esa queja para podérsela retroalimentar al algoritmo de alguna otra forma, este, volverlo a a entrenar de alguna manera, pero tomarlas o ahora sí que de alguna manera institucionalizarlas en las empresas que lo usen. No sé si eso sea viable, Sergio, o sea, si eso tuviera sentido. Sí, fíjate que sí, mira, yo creo que voy a hacer un poco general en términos del ciclo de vida del desarrollo de un software, independientemente si es inteligencia artificial o no, hay un concepto muy particular que se llama pruebas sanitarias y aunque pues un hombre puede decir, es una persona probando su propio código, no es así, en realidad una prueba unitaria es una metodología donde utilizas no inteligencia artificial, pero sí frameworks y herramientas para probar tu propio código, entonces en esas pruebas de código tú estableces los límites sobre los cuales tiene que funcionar, entonces ya no son pruebas aleatorias o arbitrarias en función de un usuario, ¿no? como antes eran así, ¿no? Voy a probar a ver si proban o no, entonces creo que ese mismo concepto se puede aplicar imagínate reducido por la inteligencia artificial en donde pues quedan establecidos y que se automaticen las pruebas del propio código necesariamente puede ser inteligencia artificial o no, entonces creo que sí existen los mecanismos, este, la metodología ya es algo práctico y que se aplica en la actualidad, entonces este, pues yo creo que aplicaría lo mismo, evoluciona el desarrollo de software para hacer algoritmos de inteligencia, la parte de pruebas unitarias necesariamente también tendría que estar sobre las mejores prácticas, ¿no? Y que igual sería una especie de repositor en donde ahí convergerían las mejores prácticas de desarrollo y cuáles, ¿no? Y definitivamente pues eso gobernaría este tipo de cosas, pero es una idea, ¿no? Claro, claro, no, vamos a tener que desarrollarla, créeme, es algo que se va a tener que hacer. Pues un placer tenerte acá en el programa, muchísimas gracias Sergio, y pues esta es tu casa, cuando quieras venir a hablar de otro tema, de alguna investigación, de algún libro, este, adelante, la verdad es que es un tema que tenemos todos que estudiar mucho. No, es que al contrario, gracias a ustedes por la invitación, gracias a toda la auditoria, y con gusto y a la hora. Acá nos dice Poncho Neutrón, el mundo se vuelve muy interesante con gente apasionada como ustedes, amigos. Muchísimas gracias por comentarios como este, seguimos al aire todavía. Muchísimas gracias, pues, vamos a lo que sigue, querido León, vamos a Cortinilla. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Happy tecnología sin voz.